Con nuestro acto, invitamos a la vida de Nesilada, que va a presentarles la finalidad del Señor. Se puede parar para hacer morazón. Ceden sus ojitos. Señor Jesús, en esta mañana, te damos gracias. Señor Jesús, en esta mañana, por esta hermosa actividad, te presento todo lo que vamos a hacer, que sea de tu agrado. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor. Seguimos ahora con la reseña histórica, Pablo. ¡Muchas gracias! la profesión de la vela rosa. Y la que te voy a leer en la escuela, es por el más grande. En esta clave se inició dos tres de abogados y uno de los dos. Verdad, no me dio la siena de la escuela. Esta mujer no le dio la ciudad. La misma tuya, la misma tuya, la misma tuya, la necesidad educativa de un padre poseído, pero la falta de educación que íbamos de esta comunidad ya no podía, pero va a ser un año más que se llora. La misma tuya, 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 la misma tu La abuela presentaba una sobrinación para aliviar toda una comunidad que tenía una población aproximada de mil niños y adolescentes. Oprobada a través de varios estudios. En virtud de toda esta problemática, un grupo de hombres y mujeres preocupados por los que atargaron esta situación. Comenzaron a dar cuerpos a la idea de que era importante que en esta comunidad encierren todos los estadios para emitir un municipio de la pública y un centro médico. Este grupo de personas se llamaba Equipo de Salud y Educación. En esto citamos al profesor Anónimo Sánchez, que en esto comentó la subdirectora y de todas las instituciones. Real Caminos, la misma plana laboral y el centro. Román y la misma. Román y la misma. Otra persona que no podemos dejar de mencionar por su gran dedicación y empeño. Ciencias, Orientia. Te mostró el novio. Caminos, mi hermano. Acá вот porque... Latina... como y me. Doña J cordón. Pinchado Nicolás. Carlos Santona. Opitado Esp이션. La matrícula inicial de esta escuela fue de 309 estudiantes y 6 maestros. Para el año 2000 estamos iniciando el año escolar en la calle. Desde el propietario del local donde se llamaban escuelas, se había apurado en el mes, porque se le robaban varios meses de arena. Alegrando que les faltaba su manera para comprar medicina, pues se sufría de mi amigo. Luego se hicieron a mis sesiones de acuerdo. Como enseñó durante varios años, era la misma conocida. Para cada inicio de año escolar, hasta que en el 2013 no tuvimos otro remedio que abandonar de manera definitiva el local que sirvió de albergue a la escuela Hermanas Mirabal por 7 años. Estábamos con una escuela, pero sin lugar. Es decir, a la intemperie y nadie quería alquilarle una institución que no pagaba a tiempo. Nos vimos entonces en la necesidad de impartir el plan de la enseñanza en marquesinas, galerías, almacenes y otros lugares que podrían ser útiles para cualquier cosa, menos para impartir docencia. Después de mucho remedio, esta institución, la escuela funcionaba de manera segmentada, para funcionar en cuatro lugares diferentes. Algunos de estos se encontraban unos de otros hasta una distancia de 500 metros. En el 2004 se inventó un local que parecía cualquier cosa, menos un lugar donde se podía impartir el plan de la enseñanza. En este mismo año, el Ministerio de Educación compró una fábrica de muebles, el cual adaptó para lo que es hoy funciona nuestra escuela. Inmediatamente nunca se inauguró la docencia en este nuevo lugar. Fue un poco precario, ya que no había mobiliario. Los mismos llegaron a partir del 2007. En la actualidad, este centro educativo consta de 13 aulas, 18 valles, una dirección y además un salón multiuso que es actualizado para el área de recreo. Este funciona en el cuarto nivel. La población estudiantil actual correspondiente en el año escolar 2013 a 2014 es de 856 estudiantes y una matrícula de docentes que asciende a 18 maestros. Una directora, la cual está nombrada como subdirectora y funciona como directora interina. Dos psicólogas, una maestra que por recomendación médica atiende la biblioteca. Dos secretarias, una persona encargada de copias, un mayordomo, seis conserjes, dos porteros, uno en cada tanda y dos serenos. ¡Aplausos!